Buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se está conectando a esta hora a través de enlace de noticias, comentándole que el equipo de noticias ha llegado hasta aquí, hasta el sector de fertilizante, donde días pasados intentaron invadir estos predios y precisamente la Policía Nacional, el cuadrón antidisturbios, el ESMAD ha llegado hasta acá porque se están enfrentando en estos momentos, como ustedes pueden observar a mi espalda, donde se evidencia de que están enfrentando entre jóvenes que estaban ahí y el ESMAD que se encuentra en estos momentos. Yo quiero que por favor ustedes observen lo que se está viendo en estos momentos, momentos de tensión donde la comunidad ha quedado atrapada en sus casas, afectándose en sus viviendas, son las piedras, algunos objetos que están lanzando y pues todo lo que está pasando en estos momentos, pero el equipo de enlace de noticias seguirá desarrollando este informe especial que precisamente a las 6 y 30 de la tarde ampliaremos esta noticia. Por el momento esta es la información que se evidencia en el lugar. Sigan ustedes con más información en el estudio.